Ah, oigan, no sé si se fijaron en redes sociales, en Facebook, a mí me pasó, estaba así, ya saben, ¡scroll, scroll, scroll! Como señora... Ya saben, ¿no? Y viendo que había algo como esférico en un paisaje muy de Las Vegas y no sé cuánto, y resulta que era un estadio, ¿verdad? Estados Unidos siempre se ha caracterizado por tener grandiosos estadios, pero sobre todo por las infraestructuras que se tienen para toda la población que asiste y porque son los mejores eventos en algunos lados. Digo, no hablemos de Europa o de Asia o algo por el estilo. Pero fíjense que Las Vegas ahora sí ya va a ser uno de los lugares más icónicos porque a pesar de que todo que se quede ahí pasa ahí y lo que vivimos no se puede contar, ahora ya va a dar inicio el esfera, bueno, esta esfera que como lo mencionaba, Leo, se apoda el MSG y albergará cualquier tipo de evento, sea partidos de baloncesto, conciertos, combates de boxeo, partidos de la liga de hockey estadounidense u otro espectáculo deportivo. Este evento se desencadenó este 4 de julio en donde muchas personas fueron a disfrutarlo y naturalmente, pues bueno, se había tenido un coste para la construcción de 1.200 millones de dólares, pero el valor ya creció a 2.300 millones para que esto, pues este, para que pueda funcionar. Sí se dio a conocer que este 4 de julio, pues una fecha muy icónica para los americanos, pues hubo un pequeño evento, pero el día que ya va a ser el magnánime, que va a abrir sus puertas para este evento, ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el cual ya no va a haber boleto, de hecho ya no hay boleto, es el próximo 29 de septiembre para un concierto de la banda YouTube, en donde ya se está haciendo exactamente para esto. ¿Pero cuántas personas le caben? Le caben 20.000 personas de pie y también tiene asientos para 10.000 personas. Y de hecho, mira, está increíble porque puede tomar la forma que quiera. Tiene 1.2 millones de pantallas LED. O sea, literal le pueden poner, mira, o sea, ahí tú ves afuera, vas caminando por las calles de la ciudad y te ves esta gigante esfera. ¡Merry me! Porque también se puede ver como una luna enorme. Entonces, ayer que, como dice Leo, estaba saliendo a través de las redes sociales, se veían increíbles las imágenes y definitivamente tenemos que ir a Las Vegas. ¿Cuándo? A tomarnos la foto. Ah, bueno. Estaría padrísimo asistir a uno de estos eventos. Pues, qué padre. Oigan, algo que me llamó, perdón, Carlita, algo que me llamó mucho la atención que les había dicho que tuve que buscarlo en el diccionario fue que decía una situación de, se menciona que entre el área de asientos, 10 mil de ellos contarán con una alta tecnología áptica. Áptica, ¿sí? Áptica. Significa todo aquello referido al contacto, especialmente cuando este se usa de manera activa. ¡Mira el ojo! Entonces... ¡Ay, mira el ojo! ¡Ay, mira el ojo! ¡Ay, mira el ojo! ¡Ay, mira el ojo! ¡El ojo que todo lo ve! Básicamente va a ser una cuestión más allá de 4D. ¡Ay, no! Mira cómo se anda abriendo. ¡Qué gran, increíble! Como que les gustaría que fuera, que se convirtiera en eso. En la luna. Ay, la luna se ve en par cuadrilla. En la luna estaría linda. ¡Uy, en una aurora boreal! O que te digan Mary Me. ¡Ay! ¡Ay, sale más barato! Eso, Carlita, tú la llevas de gane. Yo un melón, un melón así grandote. Un kiwi o... Un melonzote. Exacto, una sandía, no hay que se abra a la mitad. Una aceituna. Ándale, un aceituno, estaría rico. Una bola de boliche o una bola boche. ¡Nuestras caras! Vamos a Las Vegas. ¿Podemos transmitir desde allá? En buen plan, Vegas. En buen plan, MGM. ¡Ah, qué rico! ¡Imagínate! ¡Ay, sabor! ¡Ay, sabor!